Hola, gracias por venir de nuevo al Track 2. Nos va a desilusionar, pues hoy tenemos a Javier Casares de ponente y Javier es uno de esos que se define a sí mismo como un internauta. Lo podéis encontrar en el equipo de hosting de la comunidad de WordPress. Es un tío muy activo y en todos los Contributor Day a los que puede asistir. Mañana le veréis y le podéis achichar a las preguntas al tiempo que os coméis una paella. Eso es spoiler. Javier Casares es administrador de sistemas y podéis ver sus proyectos y sus plugins en su perfil de Javier, de arroba Javier Casares. También seguid su trayectoria, javiercasares.com, vppodcast.es y casares.blog. Ahí os dejo. Perfecto. Pues hoy vamos a hablar de SQLite. Todos sabéis que con WordPress, para que funcione, necesitamos un MySQL, un MariaDB. Hoy vamos a hablar de una cosa. Todo lo que os voy a explicar hoy es un proyecto piloto. Es decir, os voy a enseñar el futuro o una parte del futuro de WordPress. Como decía, soy Javier Casares. Aquí tenéis un montón de enlaces. Me podéis encontrar sobre todo en el perfil de WordPress. Ahí tengo todo lo que hago. Y últimamente en Mastodon. Ya hago menos en Twitter. O sea, si queréis. Y dos detalles importantes, como decíamos, que hago en la comunidad. Yo soy uno de los representantes globales del equipo de hosting. Y últimamente me han engañado para ser el responsable o el lead de la documentación avanzada de WordPress. ¿Vale? Entonces, bueno. Algo de WordPress creo que sé. Creo. Porque tampoco lo tengo muy claro. El equipo de hosting básicamente es el equipo que relaciona toda la parte de desarrollo del propio WordPress con las empresas de hosting. Nosotros estamos ahí un poco en medio haciendo que tanto unos como otros estén contentos. Y el equipo de documentación, como el nombre indica, es el equipo de documentación de WordPress. ¿Vale? En el que nos focalizaremos sobre todo la parte de documentación. Una cosa importante de esta charla en concreto. Voy a hablar de tecnología. ¿Vale? Voy a intentar hacerlo fácil. Pero voy a hablar de tecnología. Entonces, sobre todo, cada infraestructura y cada tecnología es diferente. ¿Vale? Es un mundo. Cada servicio o servidor es un mundo. Espero que lo que diga nadie lo utilice en mi contra. Que es bastante habitual. Y si critico o me quejo de cosas, espero que tampoco se sienta nadie ofendido hoy en la sala. Que creo no me suena. No veo ninguna cara conocida que me pueda volver. Cosas que voy a explicar hoy. Las partes de WordPress. ¿Qué es ese culite? ¿Por qué usarlo? Vamos a ver. Y los dos proyectos que hay que son el de cómo usarlo como base de datos y cómo usarlo como caché de objetos. ¿Vale? Luego entraré y voy a explicarlo. Va a ser más simple de lo que parece. Partes de WordPress. Todos sabéis que WordPress está formado por diferentes cosas. Vosotros os bajáis el zip. Pero básicamente tenemos tres grandes partes. El núcleo, los plugins y los temas. ¿Vale? Que es lo más habitual de uso de WordPress. Luego tenemos los media, las imágenes, los documentos que subimos al upload. Y otra parte importante dentro de WordPress es la base de datos. Que es donde se guardan todos los posts, todas las páginas, todas las configuraciones. ¿Vale? Hoy vamos a centrarnos en esta última parte. Bases de datos desde el equipo de hosting normalmente se recomiendan dos, que es MySQL o MariaDB. Son las dos habituales. Vuestra empresa de hostings normalmente en el 99,9% estará usando una de estas dos ediciones. Pero también es compatible con otras bases de datos, que si al final os fijáis, todas llevan la palabra MySQL o MariaDB. ¿Vale? Son de empresas, son de cloud, son de cosas. Pero al final es todo lo mismo. MariaDB o MySQL. ¿Qué es SQLite? Y ahora sí ya os meto en el mundo oscuro. SQLite es una base de datos parecida a MySQL o MariaDB. Es una base de datos SQL, que es un tipo de bases de datos. Es relacional, que es importante. También lo son MySQL y MariaDB. Es gratuita y es de código abierto. Y eso es muy atractivo para la comunidad de WordPress, porque WordPress también es gratuito y es de código abierto. Pues si tenemos otra opción más, esto puede ser interesante. Y es muy interesante porque está pensado para eso, sobre todo aplicaciones móviles, aplicaciones pequeñas. ¿Vale? Y cuando digo móviles no me refiero a vuestro teléfono móvil, sino aplicaciones movibles, por así decirlo. Sería la palabra más correcta. Pero sí que es verdad que los móviles vuestros, por ejemplo, la agenda de contactos, se guarda en una base de datos de SQLite. Y prácticamente todas las configuraciones, hay un montón de herramientas que utiliza vuestro móvil, hablo de iOS, Android y demás, utilizan este tipo de base de datos. Y otra cosa que utiliza las bases de datos de SQLite son los navegadores. Tanto Chrome como Firefox como Edge. Por ejemplo, los marcadores, el historial de navegación, todo eso se guarda en SQLite. ¿Vale? Pero vosotros no os habéis tenido que instalar nada. Cosa que con MySQL y MariaDB el servidor tiene que tener instalado eso. Bueno, la diferencia sobre todo de SQLite con el resto es lo que os estaba diciendo. Sobre todo que es que son autónomos, por así decirlo. Es decir, el SQLite es un pequeño programa que se puede instalar prácticamente en cualquier sitio. Y luego tú tienes el lenguaje de programación, en este caso PHP, que es con lo que está hecho WordPress, que es el que se comunica. Pero no hay ningún servicio al uso. ¿Vale? Esto, los más técnicos, entendéis la palabra servicio. Pero, digamos, siempre que se habla de un WordPress tenemos el servidor web, el servidor de base de datos y el PHP, que es el lenguaje de programación. En este caso, solo necesitaremos el servidor web o algo que muestre la web y el lenguaje de programación, que es PHP. Y la base de datos irá asociada al PHP. No será una cosa externa. ¿Vale? Entonces, en este caso lo que decía, el SQLite va a ser el motor y el PHP va a ser la ejecución. ¿Por qué usarlo? SQLite es un sistema muy simple. ¿Vale? Es mucho más simple. Es rápido. Es eficiente. Como digo, está instalado en miles de millones de teléfonos móviles. O sea, que está hiper probado. ¿Vale? Consume muchos menos recursos que MySQL. Y sí que podemos decir que es, a priori, menos escalable. ¿Vale? Y quizá no ofrece todas las opciones de seguridad que podría ofrecer un MySQL o un MariaDB. ¿Vale? Entonces, ¿me estás diciendo que vamos a poner una cosa peor de la que usamos? Y os diré, sí, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, claro, es eso. Se supone, o al menos por lo que os estoy diciendo, diréis, claro, es menos escalable. O sea, me estáis dando un pseudoproducto. Entonces, ¿por qué podría ser interesante esto? Sobre todo por el tema de sitios pequeños. ¿Vale? Hay sitios, por ejemplo, una web corporativa. ¿Cada cuánto se actualiza una web corporativa? Nunca. La metes ahí y dentro de tres años, ¡ay! ¿Qué hay que actualizar? No sé qué. ¿Vale? Pues ese tipo de páginas que no consumen, que las tienes ahí, que al final no hace falta montar la NASA para todo esto. Como base de datos, os he dicho que os voy a explicar dos proyectos. ¿Vale? Este es uno de ellos. El primero es utilizar, sustituir el MySQL o el MariaDB con un SQLite. ¿Vale? Entonces, este proyecto se empezó hace un tiempo. Lo tenéis ahora todavía en modo plugin. Esto es un sistema experimental. Lo digo porque si queréis probarlo, lo podéis probar, pero en modo experimental. Tenéis tanto el enlace para descargar el plugin como el repositorio de Git, donde está toda la documentación, todos los tickets, todas las historias. ¿Qué cosas lleva? ¿O cómo funcionaría? Tú lo instalas, instalas un WordPress, te instalas y activas este plugin. ¿Vale? En principio tendría que ir todo OK. Si te puede, al activarlo, te puede decir, oye, no tienes ese SQLite. Tenéis que hablar con vuestra empresa de hosting y decirle, oye, necesito que instales esto o que lo configures, pues los servidores de WordPress están pensados para lo otro o para ese SQLite. Iniciarías el sistema con ese SQLite y empieza una instalación nueva. Ya digo que esto es lo experimental. Si tenéis un WordPress, perderíais todo porque empezase a hacer como una instalación nueva. ¿Vale? Ya digo, es para un experimento. De todas formas no se pierde nada. Simplemente es que en vez de llamar aquí a ver los datos, estáis llamando a otro lado. ¿Qué cosas harían falta? Primero, el SQLite. ¿Vale? Normalmente los hostings lo llevan y ya veis que el peso del software es muy pequeño. Y está pensado tal y como está ahora para empezar desde cero. ¿Vale? Al menos el experimento. Migrar se puede. ¿Vale? No voy a entrar. Esto es por si alguien luego quiere hacer el experimento. Pues con esto se podría. Pero yo he cogido mi blog y lo he migrado y a la primera vez funcionó todo. O sea, que por ahora la fase experimental está guay porque va. Y esta diapola tenía hasta ayer, hasta hace prácticamente menos de 24 horas. El futuro no está definido. Escribí al desarrollador de esto y le dije, oye, ¿me puedes dar tres tips que voy a dar el sábado una charla? Y me dijo, sí. Y me mandó un churro gigante. Y entonces he tenido que meter todo esto. ¿Vale? Entonces, básicamente dos o tres detalles. Primero, desde que yo hice la presentación hasta ahora, que fue a lo mejor hace un mes, se ha prácticamente reprogramado todo el sistema. ¿Vale? Y se ha hecho para hacerlo más seguro y más cosas. Pero sí que hay un detalle importante. Y es que ya hay un proyecto de inclusión en el core. Es decir, este experimento ya empieza a tener parte en lo que podría llegar a ser WordPress 6.3. ¿Vale? Dentro de tres semanas sale la 6.2. Os hablo de 6.3, 6.4. Cosas interesantes. Permite usar ese culite, obviamente. El propio WordPress, es decir, al instalar WordPress, lo tendríais y os permitiría elegir entre un sistema u otro. Si no tenéis o el sistema no tiene el MySQL viejo, automáticamente se instalaría en ese culite. ¿Por qué? Porque no hace falta usuario y contraseña. Y entonces la famosa instalación de cinco minutos de WordPress pasa a ser de 20 segundos. Porque solo tienes que poner el título, el nombre, bueno, la cuenta de correo, le das a instalar y ya está instalado. Y ya lo puedes empezar a usar. Ni servidores ni nada. Es increíble. Y ya digo, es un proof of content, o sea, una prueba y se está validando mucho todo. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que esto va bastante en serio. Y luego está el otro proyecto. ¿Vale? Y este es rápido. Que es la caché de objetos. Cuando, por ejemplo, cuando tenéis una tienda y alguien deja algo en el carrito, eso por norma general se guarda en la base de datos. ¿Vale? Y eso hace que la base de datos, como tengáis muchos clientes, se empiece a llenar, se empiece a llenar, porque cuando dentro de un mes venga alguien, el carrito seguirá lleno. Entonces, esa información hay que almacenarla. El problema es que la información temporal en las bases de datos estas no es óptimo. Y alguien dijo, pues bueno, vamos a guardarlo en SQLite, que no deja de ser otra base de datos. Igual, es prima hermana de María de Beo, de MySQL. Tenéis estos plugins, ¿vale? También el plugin experimental, el plugin en la versión de desarrollo, por si queréis ver un poco para dónde va. Lo mismo, lo instaláis. Este es más fácil, porque este si lo instaláis sí que es compatible con el WordPress actual que tenéis. Sobre todo, aquí sí que os diría, tenéis que hablar con vuestra empresa de hosting primero para saber si ya estáis usando un sistema de caché. Si lo usáis ya lo tenéis. Si no lo tenéis, le podéis pedir que lo instalen para probar esto. Y básicamente es una alternativa que es muy interesante, sobre todo, los hosting compartidos. ¿Por qué? Porque las cachés suelen ser compartidas. Entonces, alguien podría llegar a acceder a vuestros datos. Con este sistema no. Esto se guarda en el WP Content. O sea, como si fuera un ficherito ahí, está ahí guardado, se accede, se lee y ya está. Entonces, es muy interesante. Y una de las cosas que se ha probado mucho y que, como se están haciendo las pruebas, es para hacer 100.000 compras simultáneas en WooCommerce. Entonces, se está poniendo a prueba muy a saco. Entonces, es muy interesante para esto. Simplemente os quedáis con este concepto. Esto es para que lo habléis con vuestra empresa de hosting. Ya se apañarán ellos. Y si no, a través del equipo de hosting ya me hablarán a mí. Pero ahí lo tenéis. Y nada, ya está. Si alguien quiere mentorizar o ayuda de cosas de hosting o documentación, me podéis escribir aquí. Tenéis los enlaces a los equipos de hosting y documentación. Así que ya está. Bien, de tiempo. Gracias. 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 Gracias.